Hola que tal amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a tocar la canción Sporty de Juanes Este va a ser mi primer video tutorial de Juanes, esta canción es relativamente de sus canciones sencillas Ya que tiene canciones un poco más complicadas que posteriormente las voy a ir subiendo Esta canción me parece muy apta para principiantes ya que solamente vamos a utilizar un rasgueo También le vamos a poner algunos adornos a la canción para darle un poco más de profundidad Bueno vamos a comenzar con la canción Muy bien, esta canción la vamos a dividir en lo que va a ser la estrofa, el precoro y el coro Vamos a comenzar con lo que sería la estrofa Para la estrofa vamos a utilizar los siguientes acordes Do menor sostenido Si Y La Vamos a comenzar con el rasgueo que va a ser el que va a llevar toda nuestra canción Ok, vamos a comenzar con lo que sería la primera parte de la estrofa Ok, aquí viene otra estrofa Y ahora viene lo que sería el precoro Ahora vendría lo que sería la parte del coro Y para la parte del coro vamos a utilizar un pequeño arreglo que va a ser este Este arreglo lo vamos a hacer simultáneamente con la otra guitarra ya con los acordes Y nos va a quedar de esta manera ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, después de esto volvemos a repetir lo que es estrofa Y luego otra vez viene lo que es el coro Así sucesivamente la canción va llegando a su final Como ven es una canción sencilla También el arreglo se los hice de una manera un poco más sencilla Es un poco más complejo en la versión original Pero creo que de esta forma quedó bien adaptado Ya saben que si tienen dudas comenten Suscríbanse a mi canal para que de esta forma los videos que voy subiendo les lleguen directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense ¡Chao!